Concierto del agua Concierto del agua en la fuente Que en templo en sus ojos Me hacen recordar Concierto del agua en la fuente Noche de vino y perfume Recuerdo probarse Que no puedo olvidar Noche de vino y perfume Y en mi Sevilla María La romántica Me acuerdo de mí Perfumadito de brisa Al pie del paladín Concierto del agua en la fuente Flor que crecía la sombra Flor que crecía la sombra Tu amor Flor que crecía la sombra Su olor Y su color me asombra Y su color me asombra Su olor Y su color me asombra Flor de verano Flor de verano Me quedé sin tu amor Como la espiga sin grano Flor de verano Estos salvos Rodríguez Llegan los amores nuevos, a los corazones blancos. Anuncio de primavera, Sevilla te abre los brazos, se dan los primeros besos, bajo la flor del narao. Manavá, te cambio mi alma, por tu primavera. Sevilla si tú quisieras, ay Sevilla si yo pudiera. Quien fuera el rayo de sol que le rosa, la cara desde el cielo. Quien fuera el rayo de sol que le rosa, la cara desde el cielo. Quien fuera el rayo de sol por acariciar, su labio con caliente y dulce fuego. Quien fuera el amor que la espera, el amor que la espera. Quien fuera el rayo de sol que le rosa, la cara desde el cielo. Quien fuera el rayo de sol que le rosa, la cara desde el cielo. Quien fuera el rayo de sol que le rosa, la cara desde el cielo. Quien fuera el rayo de sol que le rosa, la cara desde el cielo. Quien fuera el rayo de sol que le rosa, la cara desde el cielo. Quien fuera el rayo de sol que le rosa, la cara desde el cielo. Quien fuera el rayo de sol que le rosa, la cara desde el cielo. Quien fuera el rayo de sol que le rosa, la cara desde el cielo. Quien fuera el rayo de sol que le rosa, la cara desde el cielo. Quien fuera el rayo de sol que le rosa, la cara desde el cielo. Quien fuera el rayo de sol que le rosa, la cara desde el cielo. Y en un paso de gritar, paso y agua quiero ser, para besarle la boca cuando ella vaya a beber. Aroma dulce y fragante, que yo la siento, a cada instante, dentro de mi, aquel que tan sonriente, que el hielo abre. Aroma dulce y fragante, que yo la siento, a cada instante, dentro de mi, aquel que tan sonriente, que el hielo abre. Lleva la noche en el pelo, que la sonrisa la media luna, lleva la noche en el pelo, que la sonrisa la media luna. Los ojos de cielo negro, y un cober de la cintura. Los ojos de cielo negro, y un cober de la cintura. Ella en mi noche es mi luna, mi noche es mi luna. Ella en mi noche es mi luna, mi noche es mi luna. Los ojos de cielo negro y un cober de la cintura Mi noche y mi luna 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 Y no sé Tengo cuatro razones para quererte Para quererte La primera que siento como tú sientes La primera que siento como tú sientes Que eres tú, mi alegría, mi vida, mi buena suerte, mi buena suerte Y las cuatro razones de mi zona para quedarte La he visto tantas veces en Sevilla, primavera del sur Primavera del sur La he visto tantas veces en Sevilla, primavera del sur La he visto tantas veces en Sevilla, primavera del sur Primavera del sur Acariciando la en la mejilla, del cachorro en la cruz Acariciando la en la mejilla, del cachorro en la cruz En la luna del sur La musa del poeta y del pueblo andaluz Heroína de tantas leviendas en mi luna del sur Ay compañera, vente conmigo Vente conmigo Toma mi manta, bebe mi vino Toma mi manta, bebe mi vino Por la arena, por la arena, por la arena, nacen los grandes, vuelven la pena La tierra para rellenar La tierra para rellenar El odito que dejaste El odito que dejaste Ni pa' el duelo pa' secar La grima que derramaste Ni pa' el duelo pa' secar La grima que derramaste Me hice y te di Y no lo voy a negar Que no el poder perdonó Te está mirando a los pies con la cabeza de mi luna